Y en el país el proceso de compra de motos cambió eso por el aumento que se registra en la sinestralidad vial involucrando a los dueños de motocicleta. Hay varios cambios importantes, aquí se los tenemos. Si va a comprar moto, alíste se para tener en cuenta el nuevo proceso que implementaron en el trámite, el cual consta de tres fases. La primera se trata de la preventa con mejor asesoría, donde le indicarán la mejor opción de motocicleta que se adapte a su necesidad. A entregarle información valiosa a los usuarios de motocicletas, quienes vayan a adquirir una motocicleta, porque es de los elementos de seguridad que tienen las motos y algunos consejos sobre seguridad vial. Las especificaciones necesarias para el uso de su motocicleta es la segunda fase. Entregar las motocicletas entregando también unas recomendaciones para la conducción segura de las motocicletas. Y la tercera busca generar una sensibilización a estos nuevos actores viales para estar pendiente del estado de su nuevo vehículo. Emisiones periódicas preventivas de su motocicleta para reducir los incidentes viales en el país. La medida busca mitigar los siniestros viales. En cifras, durante septiembre la capital tuvo un aumento del 5% en los casos de siniestros, con más de 400 accidentes registrados. Para los motociclistas, esto representa el cambio. Estaría muy bien en temas de conocimiento para conocer en qué moto usted va a estar, cómo la va a mantener. Segunda opción, el tema del casco está súper bien. Y la moto, pues ya uno es el que la decide. Parece perfecto ya que las motos ahorita hoy en día no vienen con las adecuaciones que necesita una moto para evitar todos estos accidentes. Es una excelente medida porque hay mucha gente que sale a manejar moto y todo el tema sin saber manejar bien y sin tener conocimiento de la norma. El nuevo proceso fue implementado desde este miércoles. ¡Suscríbete al canal!